Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de Noticias. Cuando un grupo debuta. Cuando se acerca la finalización del contrato de un grupo los fanáticos del artista pueden preocuparse comprensiblemente sobre si todos los miembros renovarán o no su contrato. Y ahora mira las estadísticas sobre los grupos de Kpop que debutaron entre 1996 y ahora y alrededor de 350 en total han renovado sus contratos sin perder ningún miembro. Es comprensible porque este es un momento estresante para los fanáticos. De estos cientos de grupos con 3 o más miembros solo 5 de ellos han renovado sus contratos en algún momento sin perder un solo miembro durante el proceso de la renovación y aún han conservado su alineación original. Esto no incluye grupos como GOT7 que todavía están juntos a pesar de dejar su empresa o grupos que dicen que todavía están juntos a pesar de que uno o más miembros dejen la empresa. Como Mamamoo tampoco se incluyen los grupos que perdieron miembros antes o después de su primera renovación de contrato como Jay Park dejando a 2PM de antemano, Ocean Gree dejando a Big Bang y Jessica dejando Girl Generation después. Quizá los más conocidos en la actualidad en la reciente renovación es Seventeen con Place Entertainment este mes lo cual es particularmente impresionante considerando que tienen 13 miembros. Curiosamente uno de los grupos que renovaron su contrato con todos sus miembros en comparación de su agencia con Newest cuyos 5 miembros decidieron quedarse con la compañía en enero del 2019. También en la historia reciente fue la renovación del contrato de SF Knight con FNC Entertainment con 9 miembros del grupo que decidieron quedarse en la compañía en marzo a principios de este año. Por supuesto los 7 miembros de BTS tomaron la decisión de continuar con Beat Hit Labels cuando renovaron su contrato en 2018 que en realidad fue antes de la fecha de finalización de su contrato original que había sido el año pasado. Finalmente SHINee también merece ser mencionado en la lista. Si bien Jonghyun ya no está con nosotros desde el 2017 son el único grupo en la historia del K-Pop que renovó con su sello dos veces, una en 2014 y nuevamente en 2018. Y todavía tienen a todos los miembros y con lo cerca que están los miembros y cuánto significa su música para ellos hay pocas dudas de que Jonghyun también habría continuado con ellos en SM Entertainment y siempre será un miembro eterno. Hay muchos contratos de grupos de K-Pop de tercera generación que expiran el próximo año o dos. Red Velvet y Loveless tomarán su decisión a finales de este año y Twilight lo hará en 2022. Los fanáticos no pueden esperar que así sea, añadiendo a esta lista demasiado corta. Y la tenista Naomi Osaka siempre ha sido una ARMY certificada de BTS y aquí está la prueba innegable. Después de que comenzaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 parece que los atletas están revelando con orgullo su amor por el K-Pop. La última atleta que ha llamado la atención de los fans es la tenista japonesa Naomi Osaka, quien ha demostrado que es una gran fanática de BTS. El 26 de julio los fanáticos que vieron el evento de tenis notaron que mientras Osaka se preparaba para su partido contra Bonduruzaba, los fanáticos del K-Pop escucharon rápidamente que la canción que sonaba de fondo era la canción de BTS Dream Glow. Aunque se han reproducido muchas pistas de BTS durante el evento, ella se destacó por la pista de BTS World Original Soundtrack. Su colaboración con Charly XCX no es tan conocida. Cuando se anunció por primera vez que Osaka había jugado fuerte durante su práctica, los ARMYs se convirtieron inmediatamente en detectives. Al mirar sus antiguas publicaciones en redes sociales, parece que Osaka se ha consolidado como ARMY incondicional. En 2019, Osaka tuiteó su amor por la canción de BTS Make It Right, que fue la primera canción que lanzaron y que fue coescrita por Ed Sheeran. Si esto no fue suficiente, en 2020 Osaka demostró que realmente es ARMY de principio a fin, al insinuar una antigua cuenta de BTS que solía tener. En el tuit Osaka explicó que tenía una cuenta llamada Free Hobby or Head, que provenía de fanáticos del K-Pop que prefieren que los idols se echen el cabello hacia atrás en lugar de hacerlo en la cara. Sin embargo, en entrevistas anteriores se demostró que ella no solamente es ARMY, sino una fanática pura del K-Pop. En 2019, Osaka reveló su amor por BTS, proveniente de una larga admiración por el K-Pop en general. Me metí en Big Bang y 21, especialmente con CL. No sé el año, es algo así como cuando salió Crush y esas cosas. Y luego vi a BTS haciendo muchas cosas relacionadas, así que pensé, ¿quiénes son estos niños? Luego lentamente comencé a meterme en ellos durante la era de I Need You. Incluso hizo la cosa identificable que despertara en un momento loco para ver a un grupo en una entrega de premios, lo que demuestra que realmente es una fan dedicada. Parece que Naomi Osaka es una verdadera fan de BTS. Y aunque es posible que ya no esté en los Juegos Olímpicos, tendrá el apoyo de ARMY en el futuro. Y el guapo futbolista coreano del que todo el mundo está enamorado. ¿Estás cansado de ver a Idols en tu línea de tiempo? Refresca tus mirones con este jugador de fútbol que tiene efectos visuales a la par con cualquier celebridad. Conoce a Jung Seung Boon, el jugador de Daegu FC en Corea del Sur. Nacido en 1997, este año tiene 24 años en nivel internacional. Ha estado arrasando con las fans femeninas y, por obvias razones, dado su aspecto, nació en Jung Yu y fue seleccionado para unirse al Daegu FC en 2016. Ha jugado en las posiciones de delantero, mediocampista y lateral. Con 170 centímetros de altura, es un poco pequeño en términos de altura. Pero no dejes que esto te engañe. Sus músculos están bien formados tras años de ejercicio. Incluso tiene un tatuaje en su brazo izquierdo. Muchos incluso han comentado que se parece a Rowan Desert Knight. Algunos comentarios fueron, se parece a Rowan Desert Knight. ¿Podría unirse a los ídolos de la línea del 97? 1997 fue un año asombroso. Vaya, ¿pudo casarme con él? Comentó un internauta. No se sabe mucho sobre su vida personal, aparte de sus estadísticas y calificaciones académicas, pero puedes conocer más a través de sus redes sociales. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Te dejo el link para descargar la aplicación en la descripción de este video. Y la actriz de Alice, Kim Hesun, revela por qué le preocupa que su hija sea Stan de Jungkook de BTS. A medida que pasan los años, más y más celebridades están revelando que sus hijos son fanáticos de BTS. Desde la estrella de Penthouse, Eugen, hasta la actriz estadounidense, Gabrielle Union, en una aparición reciente en el programa de televisión de Viajes de TVN, The Hanemoon Tavern. La actriz Kim Hesun, a quien quizá conozcas en los K-dramas de ciencia ficción de SBS en 2020, Alice, reveló que su hija también es ARMY. Pero aquí está el motivo por el que está preocupada sobre eso. Mientras hablaba con los visitantes de Honeymoon Travel Titular, Kim Hesun reveló que su hija, Park Yo-ha, es una gran fan de BTS. Yo-ha, cuyo padre es un hombre de negocios, tiene actualmente 12 años, lo que la convierte en un estudiante de sexto grado en Corea. Kim Hesun pasó a revelar que el miembro favorito de su hija es el Golden Magne, Jungkook. Una excelente lección. ARMY está de acuerdo, sin embargo, la actriz también confesó que el interés de su hija de BTS se ha convertido en una preocupación para ella. No es fácil con Yo-ha estos días, explicó Kim, y agregó que su hija parece estar atravesando la pubertad en este momento. Bueno, ya me imagino a qué se refiere. Después de divulgar que Yo-ha tiene predilección por Jungkook, Kim también señaló, Siento que le gusta demasiado, siento que se refiere a que tiene una cierta atracción, más allá de simplemente admirarlo como idol. ¿O tú qué opinas? Bueno, de todas formas eso es natural, empezar a sentir atracción por alguien. ¿O tú qué opinas? Pero quién sabe. Si bien la propia Kim Hesun no parece saber mucho sobre la cultura del fandom del K-pop, los visitantes de Honeymoon Travel explicaron un poco más sobre el comportamiento de su hija. Cuando Kim les dijo que Yo-ha escuchaba las mismas canciones de BTS una y otra vez, los visitantes explicaron que todo es parte del impulso para impulsar las transmisiones y ayudar al grupo a ser aún más exitoso. ¿De verdad? ¿Esa es una razón? ¿De? Ella está haciendo esto por BTS, quien comentó que se enteró de la verdad y agregó que esto explica por qué Yo-ha siempre le dice cosas como La actriz y madre se rieron mientras continuaba confesando las tendencias de ARMY de su hija. Ella reveló que recientemente cuando Yo-ha seguía refiriéndose a los miembros de BTS como nuestro Opa, Kim le dijo En última instancia, mientras que los visitantes parecían entender un poco mejor la dificultad de esta situación, como una ARMY dedicada, Kim mostró alegremente que realmente no entiende la vida de un fandom y la vida de su hija. Quiero decir, si ella quiere tanto ser ARMY, ¿por qué no se alista en el ejército? Dijo Kim Hye-sun, quiero enviarle al ejército, ya sabes. ¿O qué? ¿Ya se quiere deshacer de su hija? Bueno, no. También recuerden que el sábado 31 de julio a las 8 pm en mi Facebook tendré un torneo de Fortnite donde el ganador se lleva un álbum Border de BTS. Espero que participen.